Él me dijo, diles a todos que en el momento en que vayan a recibir esta bendición, deben postrarse de rodillas, levantar las manitos hacia el cielo, de esta manera como cuando rezamos el Padre nuestro. Si las colocan de otra manera, no las reciben, Él ha dicho, por favor, únicamente a ti, por favor, mírales así. Miren, miremos que nuestro compañero de lado tenga bien colocadita las manitos, porque Dios me ha pedido que si hay una persona que tenga mal colocadita las manos, debo parar la bendición para corregirlo. Tan grande es esta bendición que todos la tienen que recibir. Miren, miren, por favor, las manitas así como cuando rezamos el Padre nuestro, no así, porque así no es así, porque así tampoco, únicamente es así. Se concentran en este momento y con mucha fe y devoción le imploran su misericordia divina en lo que a ustedes deseen que Dios les conceda en este momento, porque el que los bendice aquí es Dios, no soy yo. El que les regala sus bendiciones, Él les está presente, tanto que si ustedes los van a sentir en este momento cuando Él los bendice, que entran cada uno de ustedes y tocan hasta su corazón. Concéntrense y pídanle con mucha fe lo que necesitan. Párense, decían el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, por todos y cada uno de nosotros, tus hijos aquí presentes, por todos los miembros de nuestras familias y por todos tus hijos en el mundo, te pido, Dios, que nos regales a todos tu santísima bendición en la vida. Bendícelos, Señor, en la salud. Bendícelos, Señor, en la suerte. Bendícelos, Señor, en la felicidad. Bendícelos, Señor, en la prosperidad. Bendícelos, Señor, en todas nuestras intenciones, en todas nuestras necesidades, en todos nuestros problemas, en todas nuestras dificultades y enfermedades. Todos seamos benditos con tu cadera y tu santísima bendición, Señor. Señor, bendice nuestros hogares, nombre sus hogares para que le queden benditos. Bendice, Señor, nuestras familias, para que no haya reino la paz, la unión, la felicidad, el bienestar, el bienestar y la prosperidad. Sobre todo reino en la fe hacia ti, Padre Santo, en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestras familias. Bendícelos, Señor, bendice, 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 bendice a todos nuestros proyectos. Bendice, 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 bendice a todos nuestros proyectos. Bendice, bendice y a los amores diarias que todos y cada uno de nosotros realizamos día a día, Señor. Señor bendice a todos en nuestros viajes bendiga Señor nuestros medios de transporte bendiga Señor nuestros caminos y que todos llevemos un camino bendito un camino santo, un camino digno de Dios el camino de la salvación de la vida eterna Señor líbranos y protéjanos y sálvanos de todos los males y peligros del mundo de la emburguería libre de Dios y sálvanos para siempre de todas las maldiciones del mundo límpianos Señor con tu poder y tu santa bendición sálvanos y líbranos del pecado de las limitaciones, trampas y maldiciones del mundo de los planes de nuestros enemigos destruye los ríos con tu poder y tu santa bendición líbranos Señor de las manos de nuestros enemigos y danos la protección divina con tu presencia, con tu gran poder, tu cuerpo y sangre tu misericordia divina, tu bondad infinita tus rayitos de luz, tu santo manto y tu santa bendición los bendiga y consagra a todos en infusión del Espíritu Santo de manera que seamos benditos y consagrados en el cuerpo en la sangre de Jesucristo nuestro Señor para la salvación de la vida eterna amén que el poder de Dios nos cubra y bendiga en el cuerpo en la sangre de Jesucristo nuestro Señor para la salvación de la vida eterna amén que el poder de Dios nos cubra y bendiga con tu poder en tu cuerpo y en tu sangre todos sean benditos para la salvación de la vida eterna amén que el poder de Dios nos cubra y bendiga a todos en infusión del Espíritu Santo nos bendiga y consagra en el cuerpo en la sangre de Jesucristo nuestro Señor para la salvación de la vida eterna amén que el poder de Dios nos cubra y bendiga a todos con tu poder y tu santa bendición en infusión del Espíritu Santo nos bendiga y consagra en el cuerpo en la sangre de Jesucristo nuestro Señor para la salvación de la vida eterna amén que el poder de Dios nos cubra y bendiga a todos con tu poder y tu santa bendición en infusión del Espíritu Santo nos bendiga y consagra en el cuerpo en la sangre de Jesucristo nuestro Señor para la salvación de la vida eterna amén y el poder de Dios nos bendiga eternamente en sus intenciones en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén en nuestras intenciones y se nos conceda todo lo que pedimos y es la voluntad de Dios y de la salud.